El municipio de Sonzón, mediante decreto presidencial 678, estará realizando unos descuentos a las personas que deban impuestos o multas. Estos beneficios pretenden que la población pueda ponerse al día con las deudas que tengan con el municipio. Bueno, el beneficio está hasta el 26 de octubre porque él se hace mediante un formato para solicitar afiliarse al descuento como tal, hasta el 26 de octubre, quien solicite al contribuyente afiliarse este beneficio, tendrá el 100% de los intereses y recargos de mora en descuento y el 20% del capital. A partir del 1 de noviembre y hasta el 23 de diciembre, el descuento del capital es del 10% y el 100% sigue siendo de los intereses y recargos de mora. Quienes al 20 de mayo de 2020 hayan contraído deudas con el municipio de Sonzón tienen este descuento. Tienen este descuento respecto a multas de tránsito y transporte, multas del código de policía, impuesto de industria y comercio, impuesto predial. Sí, quiero dejar claridad que el impuesto, la sobretasa ambiental, que es el recaudo que mediante el impuesto predial se realiza para Cornari, este descuento no se va a realizar para esta sobretasa, es únicamente sobre los impuestos municipales. También quiero decirles a todos que los que tengan acuerdos de pago, quienes tengan en este momento cobros coactivos, cobros administrativos, cobros judiciales, también pueden acceder a este descuento. Él recae para absolutamente todos los beneficios de los impuestos municipales. El trámite para acceder a este beneficio es el diligenciamiento de un formulario, el cual lo pueden hacer de diferentes maneras. Para quienes no tengan acceso al internet, en las oficinas de la Secretaría de Hacienda, aquí en las taquillas de tesorería y en las oficinas de tránsito y transporte, estamos expidiendo manual el formulario, les estamos ayudando para que también lo diligencien y no sea traumático para las personas, es decir que el campesino puede venir tranquilamente y se le va a entregar la información, no tiene ningún inconveniente y además mediante los links. Hay unos links que ya se están transmitiendo en la página del municipio, está la pantalla principal donde pueden acceder de una al formato y poder acceder al beneficio, inmediatamente poder pagar también virtualmente.